Yo soy la nieta de la sobrina de la sobrina, nieta de la sobrina. Mi bisabuelo y el frailocordo eran hermanos, esto lo heredó mi abuela, de mi abuela pasa a mi padre y de mi padre a mi hijo mayor, que ha sido el que la ha restaurado. Ha sido restaurada lo que es la parte de arriba, lo que es el tejado, pero siempre conservando lo que era. Las maderas, pues son casi todas las mismas, han sido tratadas y vueltas a colocar. En esa parte van a ir los vaperos del campo, en esta es la cámara, era donde se echaban los granos. Nosotros la estamos convirtiendo en una sala de exposición. Van a ir los paneles con la historia de desde el frailocordo a nosotros, van a ir vicinas con cositas antiguas, mi abuela conservaba. Y bueno, esto es particular, es a través de nada y hay que hacerlo a poco a poco. La parte de arriba no la tenemos abierta, en un futuro pues la abriremos. Y bueno, vamos a pasar, ¿no qué es la casita? Ya tengo que ir a poco. Que origina la cortina, porque es de huco de río. Es una marita que te viene de un rollo. De huco de río, huco de río. Una carita que hay al pie de la mano. Esto cuando ya era una niña, pues te ha dado a casa de la vida. Y la cabrón, y la cabrón, y la cabrón, y la cabrón. Y la cabrón, y el pelo. Y la cabrón, y la cabrón. Y la cabrón, y la cabrón, y la cabrón. con 36 años, que ingresó en Sevilla, de Sevilla a Antequera, y de Antequera a Granada. En Granada ya, hasta que murió. Y por esta parte, va a ser un dormitorio que ha sido de los padres del Freire Osbordo y de mi abuela, en esa camita la ha sido Freire Osbordo y ha nacido mi padre también. Y por aquella parte, tenemos un patio de luz, que es lo que le da luz a la casa. Y por esta otra parte, pues tenemos el otro dormitorio, que era el que mi abuela le preparaba cuando él venía. Cuando él venía, se quedaba con mis abuelos, mi abuela le preparaba esa camita, pero nunca lo usó después de venir de Granada. No dormía en la cama, dormía aquí, al pie del fuego, y aquella piedra hacía de armoada. Esa es una piedra bajo alefante, la que le acuerda a los animales. Y él usó de Bajalera, cuando estaba aquí, pues a bajo alefante. Pero bueno, ya vino, ya religioso, una piedra de armoada. Le decía a mi abuela que por qué dejaba la cama y dormía ahí. Y él le decía que había personas que no tenían donde cubijarse, donde meterse, y él no dormía en una cama, pensando en las personas que no tenían nada. Pero la armoada como era, que se sentaba y ponía, que se acostaba y se timbaba. Eso es un manquete, esto es un manquete para sentarse, porque esto es una piedra para majar el esparto, para hacerle la cuerda al animal. Entonces se sentaban ahí y con esta masa majaba aquí el esparto. Pero el esparto tiene un proceso que lo tienen que coger en agua, antes, porque si no, no lo pueden majar. Y él usó la piedra de dos maneras. Cuando estaba aquí, para bajar el esparto. Pero cuando le abría, la usó de ajar. Él dormía para allá. Él ponía la cabeza ahí y dormía para allá. Porque si dormía aquí, se quemaba los pies. Porque siempre estaba con sentidos, ¿me entiendes? Que sacrificio. Pues se hacía pensando en las personas que no tenían nada. Yo cuando mi abuela me contaba algo en Granada, sofría, bueno, en Granada y en todo, yo, yo, por aquí, mira, yo llevo ocho años, por hace el 24 de julio que abrimo las puertas. Y por aquí pasa gente de todos los hijos. Y me cuentan unas historias que damos. Y yo como las he vivido un poco, son...